Felices fiestas te desea, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, como parte de las soluciones de movilidad de bajas emisiones, impulsa el proyecto Desarrollo Urbano Sostenible en el Área Metropolitana de San Salvador, con la entrega de vehículos eléctricos y estaciones de carga a las alcaldías de San Salvador, Santa Tecla y Hospital Nacional Saldaña. Nuestro país no está exento de los fenómenos poblacionales y problemas que se desprenden de estos, por lo que como instituciones de gobierno central, así como instancias de planificación, estamos impulsando diversas iniciativas tendientes a atenuar los impactos negativos de las áreas urbanas con extensiones territoriales pequeñas. Por medio del liderazgo del presidente Bukele, estamos trabajando de forma coordinada junto a las municipalidades, con el apoyo del programa de las Naciones Unidas, con el financiamiento del Fondo Global para el Medio Ambiente, para establecer un proyecto piloto que impulse un modelo de movilidad de bajas emisiones por medio de la incorporación de vehículos eléctricos al parque vehicular de las instituciones públicas. Es así como con una inversión superior a los 80 mil dólares, estamos iniciando una serie de proyectos piloto de movilidad urbana de bajas emisiones, lo que esperamos incentive el uso de vehículos eléctricos en las instituciones públicas, al que dar evidenciado sus beneficios sociales, ambientales y económicos. La dirección general este día entrega vehículos eléctricos y que se distribuirán a cada institución de la siguiente forma. Una trisimoto y una motocicleta a cada alcaldía y al Hospital Saldaña se hacen trenes a algunas trisimoto, además se instalaron estaciones de carga, una en el Hospital Saldaño a una en el edificio central de la Alcaldía de San Salvador y otra en la Dirección Municipal de Parques y Jardines y tres para la Alcaldía de Santa Tecla, ubicándose dos en la oficina central de la Alcaldía y otra en el Distrito 3, con capacidad para recargar estos medios de transporte sostenible. Gracias a un sistema de monitoreo instalado en cada vehículo, vamos a evidenciar los beneficios ambientales, económicos y sociales que el uso de vehículos eléctricos tienen en la administración pública, además de lo que estamos dotando con tecnología innovadora para que realicen las actividades cotidianas bajo un esquema sostenible, tomando en cuenta la dimensión institucional, social, ambiental y económica. Para el éxito del proyecto se realizaron tres jornadas de capacitación para los conductores y equipos técnicos de las alcaldías y Hospital Saldaña, que incluyó el uso del sistema de monitoreo de los vehículos eléctricos y de combustión y la operación y mantenimiento de las motocicletas y estaciones de carga. Como resultado del proyecto piloto, esperamos obtener los datos e información necesaria para contribuir con el fortalecimiento de la legislación de electromovilidad actual, así como proponer nuevos marcos regulatorios que permitan impulsar el uso de vehículos eléctricos sin comprometer los recursos naturales del país. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero decirles que para nosotros, no es para mí, para nosotros, desde el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, esto es un honor poderle acompañar el día de hoy para hacer oficial entrega de estos equipamientos y de esta movilidad ya completamente acorde con los nuevos tiempos. Es muy simbólico, no es un tema de cantidad, es un tema de coherencia, ¿verdad? Estamos realmente siendo, yo creo, todos coherentes con la política de la GNDC en El Salvador, que no es más que la política pública de las contribuciones nacionalmente determinadas para mitigar los efectos del cambio climático. Esto, aunque parezca teoría, está relacionado al cambio climático. Debemos de bajar las emisiones. El Salvador está entonces dando un ejemplo y un gran paso adelante. Yo realmente, lo único que puedo decirles es que estamos más allá de complacidos y de satisfechos. Estamos comprometidos con ustedes a continuar, porque ya lo decía el director, esto es un pilotaje nada más, esto no va a parar acá. Nosotros queremos continuar apoyándoles, ¿verdad?, para que esto sea una movilidad realmente acorde al medio ambiente que lo está demandando tanto para las futuras generaciones. Quiero decirles también, para no repetir lo mismo que ya decía el director, que esto se relaciona a cuatro objetivos de desarrollo sostenibles, que son cuatro ODSs de la gran agenda y metas, ¿verdad?, que se han propuesto todos los países y todos los estados miembros de las Naciones Unidas. En primer lugar, el ODS 7, que aboga por garantizar el acceso a una energía asequible y sostenible para todos. Eso es lo primero. El otro ODS, al cual se relaciona este proyecto piloto también, es el 9, que se orienta a construir infraestructura resiliente y fomentar la innovación. Esto es innovación. El 11, que busca ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Y por último, no menos importante, el 13, que nos insta a tomar medidas urgentes contra o ante los efectos del cambio climático que ya decíamos. Entonces, para El Salvador, la ruta hacia el desarrollo bajo en emisiones no es solo una necesidad, sino una oportunidad. Empecemos a ver todos y todo esto como una oportunidad, ¿verdad?, no como una obligación, sino como una oportunidad. Y yo pienso que realmente las alcaldías, para donde están siendo entregados estas movilidades, estos triciclos y estos motocicletas eléctricas, es realmente muy bueno, porque son pequeñas, aquellas en donde nosotros vamos a poder gestionar este tipo de proyectos. Y por último, decirles entonces, ¿verdad?, que el PNUD, bajo un enfoque, ¿verdad?, de desarrollo humano, sostenible y resiliente, nosotros creemos que existe una clara conexión entre las personas, el planeta y el desarrollo y la prosperidad, por lo que es esencial seguir innovando y encontrando formas de adaptarnos y de ser más resilientes. No me queda más que felicitarles, que instarles a que continuemos, ¿verdad?, con estas iniciativas y cuenten con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchísimas gracias. Pues primero que todo, para ayudar a la movilidad dentro del hospital, con ese vehículo podemos transportar ropa, por ejemplo, podemos transportar alimentos hacia los distintos servicios de nuestro hospital. También se pueden transportar desechos sólidos, intercambiando, por supuesto, el contenedor respectivo. Y eso va siendo parte, pues, de nuestro proyecto de ser el primer hospital verde del país dentro del marco del proyecto Hospitales Verdes Sostenibles del Ministerio de Salud. Ok. Asimismo, tengo entendido que también le han instalado estaciones eléctricas a ustedes, ¿verdad? ¿También les va a beneficiar eso? Claro que sí, porque con esta estación vamos a recargar las baterías del vehículo para poder utilizarlo permanentemente. Ok. ¿Cómo se sienten ustedes de poder contribuir de alguna manera también a cuidar el medio ambiente con el uso de estos vehículos? Pues, como Hospital Saldana, insisto, nosotros estamos comprometidos, como Ministerio de Salud también, en tener hospitales que contaminen lo menos posible, ¿verdad? Dentro del concepto, del marco de hospitales verdes sostenibles. Entonces, definitivamente para nosotros representa una gran alegría, ¿verdad? Poder contribuir al buen desempeño hospitalario y del Ministerio de Salud dentro de ser, pues, instituciones que no contaminen el medio ambiente. Felices fiestas te desea la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.